Y como le decíamos al principio de este programa, la economía mexicana registró una contracción de 0.2% trimestral entre julio y septiembre de este año. La pausa en la recuperación de la actividad económica se presenta tras el rebote que traía el PIB desde el tercer trimestre de 2020, cuando alcanzó un registro de 12.5% respecto al cuarto previo, que fue un desastre verdaderamente. Para analizar el tema, agradecemos la comunicación con Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro, Carlos. ¿Cómo están? Oye, Jorge, igualmente, Jorge, muchas gracias. Oye, lo que pasa es que aquí yo creo que en vez de estar hablando de una desaceleración, estamos hablando de un tropezón, o sea, la economía se contrajo en el tercer trimestre. Bueno, creo que hay que dimensionarlo en dos vertientes. La primera, efectivamente ya estábamos esperando una segunda mitad de año más complicada. Todo esto, la economía se volvió a meter en términos generales a una nueva normalidad. Empezamos a la gente a regresar a trabajar, a abrir negocios, y por eso vimos un rebote muy fuerte en el segundo trimestre del año, muy acelerado, y esperábamos que esto fuera ya más complicado, cada vez sea más complicado lograr un avance con respecto al trimestre anterior para los siguientes trimestres, y ese va a ser el reto importante. Pero pasó algo todavía adicional en el tercer trimestre. Nos vino la segunda ola de contagios del COVID con la variante delta, que empezamos a tener problemas, costos de la pandemia, como son cuellos de botella adicionales en la mayoría de la producción industrial, sobre todo en materias primas, que a la hora que aumentó la demanda no le fue posible reactivar toda la producción que se tenía en los insumos, y generó unos cuellos de botella en los puertos en la mayoría de la producción que ha trazado la producción industrial. Y a la vez también generó escasez en el área energética, estamos viendo unos incrementos en el precio del petróleo muy altos, en el gas y el carbono, que amenazan a la inflación. Estamos viendo la inflación en niveles que no veíamos en muchos años, y todo esto le generó tropezones adicionales a la economía mexicana en el tercer trimestre. Si a este le sumamos, además que se hizo en práctica ese tema, esta eliminación del outsourcing, también le pegó negativamente a la economía mexicana. Jorge, muy buenas noches. Saluda a Carlos Reyes. A mí me parece que ese es el consenso de estos aspectos que tú estás mencionando. Pero hay, digamos, dos temas que llaman la atención, Jorge. Primero, el tema del sector energético, la incertidumbre que se ha creado en este sector, y bueno, la reforma que se estará discutiendo y que también le mete nervio a la economía. Y lo otro es el tema de la industria automotriz, una industria sensible para la economía mexicana, y tiene estos problemas de suministro. ¿Cómo va a repercutir o no se van a agregar estos dos factores que te menciono para afectar más el crecimiento, tanto en 2021 como 2022? No, por supuesto, estos son temas profundos que le están generando repercusiones adicionales, decíamos, a la afectación económica. Entonces, lo que creemos que va a pasar es que efectivamente este tema de energéticos se alargue quizá para la primera mitad del año. Este tema de chips, este tema de situación negativa para la industria, le siga mermando por varios trimestres más también. Pero adicionalmente a eso, nosotros creemos que lo que sucedió en el tercer trimestre fue algo anormal, que posiblemente nos engañe el cuarto trimestre porque íbamos un rebote, ahora sí íbamos un crecimiento fuerte con respecto al trimestre anterior porque caímos en este trimestre. Pero lo que más nos preocupa a nosotros los analistas son los trimestres del año que entra, porque adicionalmente las preocupaciones que me estás comentando, se le vienen la falta de incentivos a la inversión, la falta de apoyos directos a la economía que nos ayuden a pensar que la economía pueda sostener altos crecimientos o alta recuperación que tanto le hace falta. Esto no lo estamos viendo y entonces la economía está condenada al año que entra a observar crecimientos muy bajos que no que que no necesita ver porque todavía estamos en niveles lejos de previos a la pandemia o inclusive en el camino que teníamos previos a la pandemia. Estamos platicando con Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico de Cibanco. Oye, Jorge, precisamente qué bueno que tocas lo que acabas de decir porque a mí me preocupa mucho que el presupuesto del año que entra está construido sobre una base muy optimista de crecer 4.1 por ciento el año que entra, que me parece que con la información que acabamos de recibir hoy del INEGI, pues se ve la verdad muy poco probable que la economía pueda crecer a ese nivel el año que entra. Efectivamente, o sea, tiene todo en contra. Sí es factible, pero todo lo tiene en contra e incluso el presupuesto no está diseñado para ayudar a la economía. No viene ningún paquete, ningún cajón que nos haga pensar que va a tratar de reactivar directamente o ayudar o ayudar a sostener crecimientos altos. Las empresas que están al borde de la quiebra, muchas van a tener que cerrar porque todavía estamos viviendo costos fuertes sobre la pandemia. Y además, no solamente no vamos a ver una ayuda directa del gobierno, sino además no hay la confianza todavía del empresario privado con el gobierno para que sea el privado entonces el que se anime a invertir, el que se anime a generar una reactivación más acelerada. Todavía vemos mucha desconfianza en la inversión, mucha desconfianza en la economía. Y pues esto hace que la expectativa sea baja y que el comparativo con lo que está esperando el gobierno se vea con mucho riesgo. Ya platicaremos, Jorge, cuando el 25 de noviembre se confirme el dato del tercer trimestre del PIB y, bueno, por supuesto, el comportamiento en el cuarto trimestre. Te agradecemos mucho, como siempre, tu disponibilidad y tu amabilidad, Jorge Gordillo Arias. No, el agradecido soy yo. Me da mucho gusto saludarlos. Igualmente, buenas noches. Vamos nosotros a un corte. Regresamos rápidamente aquí a pesos y contrapesos.